¿Pero qué le pasa señor si yo estoy al día con los pagos? Para su información, este impuesto se aprobó hace dos años por el alcalde. ¿Qué tanto piensas? Firme rápido, no me hagas perder el tiempo. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú estás más del cerebro. Termino de hacer los oficios y me acuesto a descansar. Todo el día he pasado ocupada. Me merezco una siesta, pero antes tengo que regar las plantas también. Muy buenas tardes señora. Buenas tardes señor, ¿qué necesita? Espero que esté pasando bien señora, mire, vengo de parte del municipio. Esta es mi identificación, Johnny Rodríguez para servirle. Vengo con un juicio de coactivas. Porque usted no se ha acercado durante dos años a pagar este nuevo impuesto. ¿Pero qué le pasa señor si yo estoy al día con los pagos? Para su información, este impuesto se aprobó hace dos años por el alcalde. Y usted tiene que pagar una cantidad exactamente de 8 mil dólares. Esto se le ha hecho grande por todo el tiempo que usted no ha pagado señora. A ver señor, ¿cómo cree que yo voy a cancelar toda esa cantidad? Solamente tengo esta casa, nada más. A ver, bájenme la voz, bájenme la voz por favor. Esto que tengo en mis manos es un acuerdo de pago. Cuando usted va a pagar 200 dólares por mes. Solo tiene que firmarlo, nada más. A ver señor, yo para poderle firmar este documento, tengo que primero leerlo. Además no alcanzo a ver esas letras. Déjenme ir a buscar mis lentes. Tocará pagar eso por cuotas porque de un solo golpe me va a salir duro el pago. Señor, no encontré mis lentes, pero igual voy a confiar en usted. Ya le vi su identificación, vi su rostro y cualquier cosa me voy a lo legal a la oficina. Como le dije, soy un delegado del municipio. Mire, solo tiene que firmar aquí y se acaba el problema. Asunto arreglado. Ay, pero igual no alcanza a leer. Bueno, me deja una copia de este documento. Firme rápido. Pero que tanto piensa, que tanto piensa. Firme rápido, no me haga perder el tiempo. Es que no confío señora en este documento. ¿Cómo que no va a confiar? Bueno, pero igual. Deténgale señora, no firme eso. ¿Pero qué te pasa niño? Usted es mi impostor. Oye, aprende a respetar. Señora, lo que él quiere hacer es robarle su dinero y sus pertenencias. Esto es una tajua, esto no vale para nada. Cuidado tus palabras muchachito, no sabes quién soy yo. No puede ser, dañaste mi contrato. No sabes lo que te espera ahora. No sabes lo que te espera a ti porque ya llamé a la policía. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú estás más del cerebro. A ver, ya paren con este relajo. Yo no entiendo qué está pasando aquí. Señora, yo lo grabé cuando estaba en llamada con otra persona elaborando su plan malévolo. Tranquilo Byron, yo sé cómo hacer mis cosas. Esto está bien planeado. Esa casa, esas propiedades van a ser de nosotros. Tú solo confía en mí. Ya sabes cuántas he hecho y he salido bien. Como ya te dije anteriormente, yo soy un maestro para esto. Confía en mí plenamente. Que esta señora la vamos a dejar sin nada, sin casa, sin nada. Mire, señora, aquí está la evidencia. Confía en mí plenamente. Que esta señora la vamos a dejar sin nada, sin casa, sin nada. Señor, usted es un falso. Mire lo que me quiso hacer. Me quiso dejar sin mis cosas. No, señora, usted está equivocada. No le creas a este joven. Señor, llegué a su llamado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es él. Es el estafador. Ah, así que tú eres el estafador. Sí, señor, lléveselo. Él me quiso estafar. Pero, ¿cómo vas a decir eso si no tienes evidencia? El joven me envió los videos. Así que te vas preso. No. Déjame. Suelceme. Muchas gracias, joven. Si no hubiera sido por usted, me hubiera quedado sin nada. Lo importante es que todo terminó bien y no le robaron su casa. Me despido. Ya pues, muchas gracias. Yo la bendigo. Vamos a empezar a chasing sunsets While the city burns I said a lot of things But I never meant to hurt you This is how I say I'm so sorry But I'm just like a man